Hola y bienvenidos una semana más a mi canal de youtube y a la decoración de mi agenda de mi project life particular la semana pasada teníamos esta decoración con el evento de la feria de scrap los sitches que si no habéis visto mi crónica os la dejaré por aquí enlazada y ahora nos ponemos a trabajar con la semana del 20 al 26 de marzo así que si queréis verla os dejo el paso a paso rápido a continuación hasta ahora y 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 de nuevo aquí podéis ver cómo ha quedado la semana decorada vale con este pequeño truquito que habéis visto del foil del foil anda que el efecto vale que bueno simplemente con una plastificadora doméstica y con este apaño que esto no deja de ser un plástico de plastificar vacío o sea para hacerlo más rígido y con el mismo foil reactivo de la marca mink y sobre todo con una impresión en toner y si no tenéis impresora de toner podemos repasarlo con el bolígrafo con el rotulador este de la marca mink también que es tinta de toner podemos conseguir pues eso un efecto mink sin tener la la máquina vale que la verdad que le da un aspecto chulo y curioso al proyecto vale y ahora ya pues nos pasaremos a la semana que viene del 27 de marzo al 2 de abril con una pequeña sorpresa si estáis atentos a mis redes sociales sobre todo a Instagram publicaré un sorteo porque el día 28 de marzo mi blog cumple tres años vale y será el tercer cumpleblog y habrá un sorteo así que si estáis atentos y queréis participar ya lo sabéis el día 28 publicaré las bases de sorteo que durará una semana seguramente y bueno eso es todo por esta semana y como siempre muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene hasta luego y nos vemos la próxima